Actividades clave aquí en Piedralaves desde la Ochoa Vila, vamos a estar muy de cerca viendo cómo bajan por esta cuesta todos los autos locos aquí en Piedralaves. Y en estos autos locos no puede faltar tampoco el ayuntamiento para disfrutar pero también para organizar María Victoria Moreno, alcaldesa de este municipio. Muy buenas, ya a puntito de verlos lanzarse. Pues fíjate, estábamos preparando ya la salida, que se vayan colocando en sus posiciones y nada, empezar el espectáculo, que esperemos que este año, habéis visto que con la gran cantidad de coches que se han apuntado, pues esperamos que guste a todo el mundo. ¿Por qué gustan tanto estos autos locos? Hombre, la verdad es que cada vez está teniendo más apogeo porque yo creo que aparte del ingenio y del trabajo de la gente, pues el riesgo que conlleva hacer el recorrido que hacen, pues eso siempre atrae a la gente y de hecho está funcionando cuando cada año va más. Hemos visto que hay vehículos, cuatro ruedas, tres ruedas y todos muy equipados también por posibles caídas. Hombre, la verdad es que dentro de que el espectáculo conlleva eso, por supuesto que intentamos tomar todas las medidas de precaución. Lo primero es que a ninguno les pase nada y bueno, pues el ayuntamiento toma sus medidas y ellos evidentemente tienen que ir equipados como para lo que van a hacer que a fin de cuenta conlleva su riesgo también. No solo hemos visto participantes de aquí del municipio, sino también de fuera. Bueno, pues los voy a nombrar porque la verdad es que este año tenemos la suerte que nos acompaña un vehículo de Granada que se han levantado esta mañana, han llegado aquí hasta las cinco y los otros son de poblaciones más cercanas y a todos ellos mi agradecimiento a la contribución de estos autos locos porque evidentemente ellos son los que la hacen grande y que se atrevan a venir desde allí, pues dice mucho de lo que significa el evento. Imagino que para este esfuerzo también hay unos premios, pues para aquellos que queden primeros y que hagan el mejor tiempo posible. Sí, hay uno va al coche más veloz, que por eso está aquí lo que es el tiempo que se econometra para que no haya problema alguno y luego también está uno que vota a la gente que es al diseño más original. Entonces a ese en concreto se le da un jamón a mayores y bueno, luego se sortea también un lote para la gente que ha participado y ha querido votar. Bueno, y después de estos autos locos, ¿qué da un año entero para hacer proyectos? ¿Qué tiene por delante Piedra Laves? Bueno, pues mira, Piedra Laves lo primero que tiene es seguir manteniendo las rutas de senderismo, estamos recuperando el Pozo de la Nieve en el cual yo creo que a partir de enero se podrá disfrutar. Sabéis que en breve viene la calbotada, que también es otro evento ya llamativo en Piedra Laves y bueno, pues iremos pensando a lo largo del año, ya vamos a abrir nuestro espacio joven, que hago un llamamiento a todos los jóvenes de la comarca que tienen un espacio disponible para que vengan a decir que su tiempo pues tienen un sitio donde estar acomodado para ellos y donde se van a pasar bien. Vamos a disfrutar de estos autos locos de momento. Nada, pues eso esperamos. Muchísimas gracias. Pues vamos a seguir disfrutando. Te vemos todo equipado. Sí, un poquito de seguridad, que es la seguridad que es para nosotros y es un evento así, un poquito de riesgo. ¿Cómo se podría caracterizar, explicar cómo son los autos locos aquí en Piedra Laves? Subidón, subidón. Como dicen por ahí, subidón. Es una subida de adrenalina que tienes que cuando llegas abajo es que lo sueltas todo. Veo que has participado más años. Coméntanos un poco a lo largo de estos años. Bueno, llevamos nueve ediciones. El año pasado no me pude tirar por falta de tiempo porque me dio un golpe en la séptima edición, bastante gordo. Y el año pasado me desanimé un poquito y este año pues me animé un poquillo más. Hemos preparado un triciclo, que normalmente soy yo para un cuatriciclo. Y surgió la idea así, pues de decir, venga, un triciclo que es más rapidillo y estas cositas. Coméntanos un poco, ¿cómo está diseñado? ¿Cómo lo has hecho? El eje de adelante es un scooter con su suspensión, su freno disco y todo. Luego atrás hemos puesto un amasijo de hierro con unas ruedas de carretilla macizas. El problema que tiene es que no tiene suspensión. Hay algunos de los compañeros por ahí que sí que veréis que llevan suspensión y eso. Y vas botando, pero bueno, se trata de pasarlo bien. Te vemos además con la cámara bien tecnológico. Suelo llevar dos cámaras, una grabación en casco y otra grabación en bogarte en el gesto. Luego hago una pequeña edición y me gusta ir subiéndolo por ahí para que la gente lo disfrute, compartirlo con los demás. De hecho, algún año he compartido con vosotros alguna grabación por ahí. Seguro que algo nos llevamos. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Bueno, el objetivo es pasárnoslo bien, disfrutar mucho de lo que vienen siendo los autos locos, de que la gente disfrute con nosotros y pues a ver si podemos ganar ya que estamos, a ver si nos llevamos algo. Vienes en vehículo en un ticiclo, ¿no? Sí. Cuéntame un poquillo el recorrido, me imagino que ya lo conoces. ¿Dónde está un poco el objetivo a la hora del recorrido? Pues a ver, siempre y cuando las cuestas son bastante inclinadas. No hace falta ir muy deprisa, en plan, coge bastante carrerilla y los llanos que hay los pasa bastante bien. Así que no es problema. El recorrido no tiene mucha dificultad. ¿Y el vehículo? ¿Qué vehículo traes? Coméntanos. ¿Cuándo lo has hecho? Es un triciclo que hemos hecho nosotros en casa con una bicicleta, es una rueda de una bici. Y la hemos cortado y la hemos soldado cuatro hierros haciendo un chasis para poner un par de ruedas atrás y poco más. Un asiento y lo que podíamos. ¿Le vemos protegido por si acaso hay alguna caída? Esperemos que no, pero sí, por si acaso siempre hay que ir protegido, no vaya a ser que tengamos un accidente y podamos tener algún golpe que no queramos. Que haya suerte. Gracias. Otro de los participantes le vemos ya montado. Bueno, estamos ya a muy poquitos minutos de empezar. Coméntanos, ¿en qué vehículo estamos? Pues esto es un Jeep Willys y somos una expedición que vamos a explorar un paraje de aquí del pueblo llamado La Zarzosa. Entonces nos hemos preparado con todo el equipo para explorar ese paraje inhospitado. ¿Cómo habéis preparado este auto? Pues lleva una estructura metálica y sobre la estructura metálica la carrocería de madera. ¿Todos los años participáis? ¿Un poco cómo...? Sí, casi todos los años. Hemos fallado un par de años, pero bueno, ahora hemos retomado otra vez las participaciones. ¿Y cómo habéis quedado esos otros años? ¿Cómo ha sido la participación? Bueno, hemos tenido todo. Hemos ganado un par de años, otros años hemos quedado cuartos. Hemos hecho de todo. ¿Y la expectativa de esta edición? Divertirnos, pasárnoslo bien y disfrutar. ¿Qué tienen de especial estos autos locos aquí en Piedra Lave? Pues el momento, el encuentro con los amigos, el disfrutar, el pasar un buen día. Ejército del Aire, también protagonista aquí en Piedra Lave. Coméntanos, ¿qué habéis preparado este año? Pues algo muy rápido porque aplazaron la fecha por las condiciones climatológicas y dijimos, pues vamos a hacer algo súper rápido. Ya tenía la forma hecha de otro año que hice una mazorca súper larga y dije, pues este año la acoplo y hago así una especie de caza o un avión de ejército y esto es lo que ha salido. ¿Qué esperas del recorrido? Pues llegar a la meta sobre todo porque todos los años en la curva más ancha me salgo. Pero como he dicho, hay que dar espectáculo a la gente que viene a verlo y que es lo que mola, que algún coche se salga y haga un poco la gracia. Me has dicho que te tengo que preguntar por la aerodinámica. Preguntado queda. Sí, es que estos coches lo que mejor lleva es la aerodinámica. Que los Fórmula 1 algún día van a coger este tipo de salidas y porque, a ver, es que esto coge mucha velocidad. O sea, tú te pones la cuesta abajo y no te das cuenta y no lleva motor ni nada. Pues imagínate si le pones un motor, vamos. Sí, la verdad es que cogen bastante velocidad y cuando más corta el aire, pues más se embalan estos cacharros. Bueno, pues que haya mucha suerte, que la suerte te acompañe, como se diría en estos casos, y que si puedes ganar algún premio, si no, que los hagas disfrutar. Muchas gracias. ¿Qué auto habéis preparado? Pues hemos preparado este que habéis aquí y nada, expectativas de venir a pasándolo bien y ya está. Y se haga lo que mejor se pueda y ya está. Claro, sí. ¿Tenéis con la expectativa, como dice el compañero, de ganar? Sí, hombre, eso siempre se piensa. Luego es que puedas o no puedas. ¿Cómo habéis elaborado el auto? Casero, casero. En nuestros garajes, cogemos y lo hacemos. ¿Qué tienen estos autos locos de piedra al aves que tanto enganchan? Que tiene más, o sea, de esta zona es la mejor de todas, o sea, la que más pendiente tiene, la más larga, vamos, una de las mejores. Y en esta edición también nos vamos a poder montar en taxi, ¿no es así? Sí, así es. ¿Qué habéis preparado? Un taxi. ¿Cómo lo habéis preparado? Pues nada, con muchas ganas. Ya participamos el año pasado y un poco aprovechando la estructura del coche del año pasado, pues una manita de pintura nueva y otra idea diferente. ¿Con qué expectativa? ¿Cómo es el recorrido? Para que nos lo hagáis explicar, ¿cómo es ese recorrido? Bueno, pues el recorrido es igual que el año pasado y bueno, es todo bajada, hay cuestas un poquito más empinadas, pero bueno, lo tenemos ya un poco, porque ya el año pasado el recorrido es el mismo, entonces bueno, pues un poco así. Y pues nada, vamos a pasarlo bien, a reírnos y a disfrutar. ¿Dónde está el secreto? ¿Para hacer una buena bajada, un buen tiempo? Bueno, la buena bajada, la seguridad que tenemos de que nos frene el coche, eso lo primero, porque si no, ¿vale? Y lo de ganar, pues no, venimos a ganar, venimos a pasarlo bien y ya está. Sí, se pasa bien en una fiesta como esta, a todos, a gente del pueblo, gente que viene de fuera. Sí, es muy divertido. Seguimos haciendo nuestro recorrido por todos los participantes y ¿con quién estamos? Estamos con José Manuel y con Miguel Ángel, que venimos de San Martín de Valdeiglesias, de Madrid, y bueno, es el segundo año que venimos, el año pasado veníamos con un coche hippie, que acabamos accidentados, y este año esperamos que termine la prueba. Piedra Lave siempre es un referente en el mundo de los autos locos por la inclinación de sus cuestas, y dar las gracias a los patrocinadores que nos ayudan a construir estos coches, porque sin ellos no sería posible. Sin ellos no sería posible, ¿y cómo habéis elaborado este coche? Bueno, pues con mucho tiempo, yo tengo que decir que soy un copiloto, realmente el ingeniero es él y su compañero, o sea, yo soy un mero acompañante, pero bueno, tiene mucho curro, muchas horas, y bueno, esperemos que todo salga bien, que no tengamos ningún percance como tuvieron niños el año pasado, y eso, a disfrutar todo lo que podamos, y muchas gracias a la organización de Piedra Laves, fenomenal con todo. Bueno, queda la bajada, que nos han comentado ya otros participantes, que hay que tener cuidado. Sí, la bajada, primero tienes una chicana aquí de derecha a izquierdas, que no coge mucha velocidad todavía, luego ya es una recta bastante grande de empinada, el curvón a izquierdas de abajo, que es donde tuvimos el accidente, luego queda otra curva derechas en ángulo, y una bajada todavía para la curva final, es un recorrido muy bonito y veloz. Y bueno, es la quinta carrera que hacemos este año, y de momento de 5 hemos ganado 4, vamos a ver si esta es la quinta. Pues seguro que podemos conseguir algo, vemos que aquí no le falta detalle al coche. No, tiene una batería de coche, y hemos construido un motor en madera, simulando el funcionamiento de un motor normal, con sus pistones, su árbol de leva, su cigüeñal, su ventilador, luces, y bueno, todo lo que es un recreo, para darle un poquito más de emoción a la construcción. Pues vamos a vivir de cerca ese motor. Muchas gracias. En la categoría de vehículos de 3 ruedas, estamos ya con el ganador, ¿y qué tiempo has realizado? Un minuto 06, el año pasado hice 1.12, la verdad que no habían corredores, y este año pues he ido al máximo. En la segunda vuelta he intentado mejorarlo, pero no ha sido posible, me he salido y me he empotrado contra una alpaca, o sea que me ha valido la primera vuelta, la segunda he hecho 1.15, me he caído. Bueno, ¿cómo te has visto a pasar de esa caída? ¿Cómo te has sentido tú? La verdad que he desilusionado un poquito, porque quería tener mejor tiempo que la primera, pero no ha podido ser. Bueno, pues a la próximo año, que se dé igual de bien, pero mejor. Espero que sí. Dorsal número 1, la Sandy Ona, y primer puesto de vehículos de 4 ruedas, ¿cómo os habéis sentido en el recorrido? La verdad que un poco nervioso, es el segundo año que venimos, y la verdad que sí que un poco nervioso porque se baja muy rápido. ¿El copiloto también tiene un trabajo esencial? El asiento del miedo. Sí, la verdad que es muy divertido el recorrido, ha estado muy bien. Una vez que venís aquí a participar, previamente ya sabéis cómo es el recorrido, ¿ya ensayáis algo? No porque no somos de aquí, pero vamos, el recorrido le sabemos de otros años y eso está, ya le tenemos más o menos. ¿Qué supone tener ese primer premio después de la labor, después de todo el trabajo? Pues la verdad es que no me lo creo, porque es una carrera difícil y que todos los años hemos venido a verla, menos al año pasado, y siempre lo veíamos complicado y de momento no me lo creo. Un auténtico éxito ha sido esta nueva edición de los Autos Locos en Piedralaves. Expectación y mucha participación serían las claves de los Autos Locos de Piedralaves 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!